Y ahí se ha socorrido mi compa Gustavo Guzmán Y recuerde que para Dios no hay nada imposible Este hombre viene de abajo, un hombre que ha luchado Que le ha batallado pa' hacer lo que hoy es Nacido en que exaltenando ese Guatemala el corrido les trajo Con Dios camina parejo siempre de la mano Con Dios va triunfando, las gracias le da Pues estando allá en el suelo fue el que lo ha llevado lejos del principio El comenzó de ese cero, muchos lo humillaban Estando en el suelo, el sufrió demasiado Cariños de padres, no hubo una abuela y estuvo presente en su vida Cien por ciento ha entregado el estudio suicio Las leyes conocen, nadie va a congarle Un gran notario, el muchacho es un buen abogado Allá por su tierra que lo vio crecer Y con mucho respeto saludamos a Yeshua, a Brianna y a Abraham Y también para la señora Josefina Como de que no, puro Guatemala Él siempre ha sido muy fuerte, un hombre decidido Lo cosecha sus logros día a día, día a día Por los Estados Unidos tiene su carrera pues se lo ha ganado Le da la mano al amigo no porque le sobre Él está muy consciente que es lo que se siente El no tener nada en bolsa, la gente te humilla si te ve abajo Son armas sofisticadas contra terrorismo Son armas masivas que usa en su trabajo Él tiene grandes estudios, muy certificado ante este gran muchacho Cien por ciento ha entregado el estudio suicio Las leyes conocen, nadie va a contarle Un gran notario, el muchacho es un buen abogado Allá por su tierra que lo vio crecer ¡Gracias! ¡Gracias!